Tras su estreno como deporte olímpico en Tokio 2020, el surf cada vez está más presente en las playas de nuestro país. Una tendencia que ha llevado a Nissan y Hurley a crear un vehículo exclusivo para todos estos deportistas que disfrutan de las olas siempre que pueden. La Primastar City Surfer. La Nissan Primastar City Surfer cuenta con un diseño exterior muy personal y está equipada con un módulo de cocina, fregadero, nevera y múltiples compartimentos de almacenaje, asientos delanteros giratorios, un banco de asientos convertible en cama y otra cama en el techo. Y pensando especialmente en los surfistas, esta versión incorpora elementos especiales como muebles para transportar hasta tres tablas con correas ajustables, un mueble resistente al agua para transportar neoprenos, ducha integrada, cajón extraíble para cambiarse antes y después de cada baño o un ventilador y un perchero para el secado de los neoprenos con un enchufe de 240 voltios. La Primastar City Surfer.